Fue el mejor costor Para tu falso amor El que salte traje Que me corrigan hoy El que salte solo por él Por causa de mi error A tus días y otras De o no arrojar Decirá Pobreza y tu amor No le causes más dolor Decirá Yo vuelvo a repetir Con él y a mí Me corté contigo El canto solo por él Por causa de mi error Aprendí a llorar Pero no arrojar Decirá Ofrece tu amor Me canta el más dolor Decirá Yo vuelvo a repetir Con él y a mí Me equivoqué contigo 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 Me equivoqué contigo